ES WHERE WE... ADIVINA EL PERSONAJE DE GRABON BALL POR LA VOZ DEL CANAL DE SORT LET'S FUCKING DO IT LET'S FUCKING DO IT NO SE ESCUCHARÁ UN CARAJO AHÍ STA BUENO STA BUENO ESTE ES LA C KRILIN KRILIN Y LO SE PORQUE ES LA LOGARSA PERO VAMOS O SEA SOY DE ESPAÑA Y NO TENGO NI PUTA IDEA PORQUE EL SOMOS LA VOZ ES LATINO VALE ESTE ES JIREN ESTE ES JIREN ESTE ES JIREN OYE ESTA CHUNGA ESTA CHUNGA QUE VOZ TIENE JIREN EN LATINOAMÉRICA ESTA CHUNGO POR LO QUE QUISIERA AL MENOS UNA VEZ EN MI VIDA PRESERVAR ALGO O SEA TIENE LITERAL VALLE AQUÍ NO SE VE UN SEGUNDO Me voy a poner más chiquitito Porque es que no se ve un carajo O sea, no estáis viendo O sea, literalmente aquí son Goku Black Goku Gohan Y Bardock Aquí voy a fallar Porque no tengo ni puta idea Voy a decir La B Goku Black Mierda Escuché lo de clase baja Y dije Bardock Me equivoqué Me equivoqué Siguiente Siguiente La A Dios Dios Damián No sale la alerta ahora Gracias por el pedazo de su Maní Muchas gracias por tu pedazo de Prime Te quiero muchísimo papá Muchas gracias por el apoyo Gracias por el bancar La B El blog Goku Black Goku Por lo que dice se nota Mario Mario Castañeda Le pone la voz A Goku Lacta Y a Bardock Pregunto Freezer Me suena a Freezer Me suena a Freezer Ok Es que el tono me suena a Freezer Mario Castañeda hablando solo en el estudio Literal Vale Jeanne La sé Ha dicho Bardock O sea Por la voz no lo sé Lo sé por Como lo que dice Y ojo Nunca he escuchado Las voces en latino Menos ahora Que estamos viendo El round bolsata latino Pero vamos Han sido derrotados Por lo que ahora El universo 3 Será eliminado La D Hostia Que rápido Tenía dudas No sabía si era Dizinkan El universo 3 Será eliminado ¿Cómo andas pa? Andamos bien Martín Andamos bien Andamos bien Next La A Ni puta idea De verdad que lo estoy acertando de chiripa Chavales O sea No sé cómo lo estoy haciendo De verdad Lo prometo Que no sé cómo lo hago La B Me suena a Samas Me suena a Samas Me suena Bien ahí eh Bien ahí eh Next Si ganas la gente te sigue La victoria te otorga lo que quieras Me suena a Hit Hit Ni puta idea Ni puta idea Estoy intentando no leer el chat Lo leo cuando termina Pero yo pensaba que era Hit La A Me suena a Bulma eh Que chiripa niño De chiripa De chiripa tú La D Me suena a la D No me acuerdo cómo se llamaba ese día Pero la D Por otra cosa no Suena a Satan City Luego de ver el momento Luego de ver el momento Histórico Más raro Grande Misa de Satan Si Damián Literalmente eh La E Joder Estaba entre Gohan y Trunks Tío Como Estaba entre Gohan y Trunks Tío Te lo juro No sabía No sabía Pero veo que hay gente que falla eh Si el premio son 10 millones de semis No pienso aceptar menos Eh B 18 18 Sé que 18 por el dinero Por otra cosa no Por otra cosa no lo sabía Si es así participaré Next No sé quién es este No tengo ni idea ¿Alguien lo sabe en el chat? Grande Juan Te has vuelto más hábil Convertirte en un fugitivo Ha fortalecido Uy que voz La C HIT Hostia Le pega muchísimo a HIT ¿Eh? Roshi ¿Es Roshi? Me mola mucho la voz de HIT Nunca lo había escuchado Me suena a Yako La El tono de voz es el de Yako Exactamente Exactamente Me sonaba eso a Yako Con el tono de voz y tal Vale este es el Zenosama Zenosama lo he escuchado ¿Por qué dice siempre sí? ¿Quién no pide tiempo aquí? 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 Son dioses de la destrucción ¿Sí? Así que... Se nos ama Este sí lo sabía Porque lo había escuchado Pienso unirme a tu equipo De todas formas te debo una Me suena a 17 Android 17 creo Android 17 Creo que se nos ama así O sea sí pero sí Y yo sí creo que sí Que sí Bueno, bueno La E Ah, topo No lo sabía, eh No lo sabía, no lo sabía No lo había escuchado ¿La D? Menuda suerte estoy teniendo, eh Vaya waifu esta tú Vaya pedazo de waifu, niño Va, next Me suena a champa Creo que es champa La B Buena Sebastián Gracias a Sebastián y a Killer Por los follows Esto es fácil Chichi Vale, chichi La B Chichi Eh, ah Kaito Ni puta idea Fallé Kibitoshin Se encuentra a miles de kilómetros O sea, la fusión No, no lo sabía La La Trunks Ok Ok Sí Sí, señor Sí, señor Next La F ¿Suele el volumen más? ¿No se escucha, chavales? Jamchagot La A O la C La C Dios Es que habían dos Mai ¿No, chavales? Habían dos Mai Vale, este creo que es Bills La B Creo que es Bills Ojo Ojo Le estoy atinando, eh Y el Transmai adulto Así, ¿no, Damian? Ni puta idea La D Voy a decir la D Pero no tengo ni idea Le atiné ¿Quién va a ser el primero? ¿Y si mejor me atacan todos al mismo tiempo? Sabandija Me tomará tres minutos Le atiné Le atiné Le estoy atinando, eh Este es Goku, ¿no? Goku Este sí es fácil Este es Goku Oye Este Este quiz Es bastante chungo, eh Es que ya no hay Y la de chino